El carnaval es un espacio para que haya oportunidad para todos, incluyendo rapero, reggaetonero, champetudo, bueno, de toda la música electrónica y urbana que hay ahora, pero entonces la esencia del carnaval siempre ha sido la música de tambores tradicionales, es horrible, es correcto, te voy a poner dos ejemplos, tú irías a Cartagena a Mamá Frío, a ver las murallas y a ver el mar, tú irías a Rio de Janeiro a Abel Atán, ¿Y qué vas a hacer a Rio de Janeiro? ¿Vas a bailar samba? Pues eso va el tuyo, y más que las mujeres estas casi desnudas, te las pongas en la cara, el que viene a Varanquía, viene a buscar, es correcto, porque tú estás en Medellín, Cartagena llenó tres veces el estado de Medellín, pero el que viene de Medellín para acá, no viene a ver a Cartagena, y Cartagena el año pasado se ponchó aquí, en pleno carnaval, se ponchó, después a ver que en un estadio tres veces, Bueno, es que aquí también hay que hacer una autocrítica a la orquesta, a la orquesta, a los músicos y la orquesta, tenemos que apostarle a la música de nosotros, la música de Caribe, la música costeña, la música desde el Mercundela, el porro, el fandango, que es lo que la gente viene a ver, que viene a ver el carro, bueno, también muchas oquestas se polarizaron, tocando solamente, merengue y salsa, es correcto, es para la salsa, los boricuas y los boricuas, y los merengue, a huifrido, y a ricarena, y a toda esta merenguera, y la tropical, te he olvidado, de la música, la música tropical, se bajó, entonces, entonces, con razón que los vallenatos ahora cobran, por una salida de dos horas y media, dos horas, el uno cobra 200, el otro cobra 300 millones, el Silvestre, por ejemplo, cobra 600 millones, Carlos Vive cobra ya millones de dólares, y para ser músico tienes que vender de un conservatorio, y esto es para ser músico, entonces, las orquestas, cobrando audiciones, hasta menos 15 millones, se bajó, cuando la orquesta antes, en los años 80, era la que mandaba las paradas, la orquesta de Juan Piña, en el Hotel del Prado, y entonces, porque ese bajón, ese contraste, ahora los vallenatos subieron, y la música de despecho también se metió, ahora se metió la música, y la orquesta tropical, ¿dónde quedaron? y la orquesta tropical, y son las que te ponen, entonces, se ha quedado para que, para las fiestas del club, porque en la que no le da, pone a gozar y a bailar a la gente, entonces, quedaron para la fiesta del club, y nada más, pero para los salones élite, por allá, para el country, para allá, para, pero bueno, usted como un llamado, estamos para esto, y sigamos hablando un poquitico, ¿usted qué cree?, hay muchas críticas acerca de, ya hablemos, no como empresarios, sino que como barranquillero, pues, que usted ha vivido el carnaval de Barranquilla, hay muchas críticas porque se ha comercializado, el carnaval de Barranquilla, es un patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO, hace ya más de, bueno, 20 años, yo creo, entonces, ya todos sabemos que es patrimonio, pero resulta que también se ha comercializado, entonces, el día fuerte, bueno, ahí, digamos que es el sábado de carnaval, que es donde sale la batalla de, 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 sí, la batalla de flores, en la vía 40, y resulta que, entonces, estamos viendo en los últimos años, unos trailers, exactos, publicidad, que la chica Águila, y, 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 y montan en un, en un trailer, allá, a un youtuber, a un galán de televisión, a una actriz, lo que sea, una reina, lo que sea, y lo, y lo, y lo, y lo muestra, lo que es, y entonces, están metiendo, inclusive, están vendiendo paquetes, de, de turistas, de gringos, europeos, canadienses, y, y les venden aquí, hotel, avión, bueno, estadía, todo, y aparte de eso, los meten en la vía 40, los borrachos, y, 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 y los ponen haciendo nada, –Nada, –Los van mostrando entonces, –entonces, los hacedores del carnaval, quienes son los hacedores? Pues, lo que hacen el carnaval, quién, pues, los bailarines, los músicos típicos de millón, las danzas, cumbias, fairycomo, lo, como se llama, todas, las caretas, todos, todo esos, los verdaderos hacedores del carnaval, claro entonces los mandantes salen de último por allá como a las seis de la tarde cuando ya el público ya el plato fuerte que era el mediodía o por lo que alcanzaron ya de otra cualidad 5 a la tarde pasan unas cosas que no son la esencia del carnaval usted como eso maestro me parece que cuando pasó eso a ser privado de carnavales ya había que poner condiciones ya aquí se está presentando un problema y no tan solo con el carnaval sino con todo las cosas que son públicas que son de nosotros se le están entregando a privadulares privados entre comillas atrás está el caimán las empresas públicas municipales agosto son de nosotros nosotros la hicimos porque tiene que venir a mí entregarse la electric caribe era de nosotros la telecom de todo eso ha desaparecido y hay particulares lo mismo pasó con el carnaval si yo te muestro la foto donde estoy reunido casi todos los años con el alcalde y la junta del carnaval para armar lo que era eso cada quien exponía su idea de acuerdo a su conocimiento tú no puedes traer una persona del interior para que parme el carnaval aquí tú tienes que traer a personas que han estado dentro del carnaval y que hayan gozado al carnaval y que malo eso es lo que ha pasado entonces comercializado toda la vía 40 es vendida a todos esos pagos de banco es una canción cuando van a rompa con esto es por ahí como más de todo eso es observar el que va a montar palco tiene que pagar la carnaval es de a cualquier cantidad de plata aparte de los permisos y todo el título y que quiere desfilar tiene que pagar claro claro y el que va el que va a poner una publicidad para decir claro o pido y el padre y eso va para las arcas de carnaval que para eso no se remunó no se distribuye en los hacedores eso yo no se vayan los que les damos en el que le dan un cariño pero no es eso entonces qué pasa y lo que acaba de decir todo una verdad la 44 está cogiendo muchas fuerzas más tradicional más porque es una barranquillera carnaval entonces qué está pasando que fíjate tú ya tiene reina tiene de todo y esa es a la 44 así que todos los disfraces todas las danzas se van para allá donde no es complicado es así sencillamente y allá mírate tú que acabas de decir tú eso que estás dentro de eso cómo serán los turistas bien que se van a montar en un trailer sí con una morisqueta uno dice pero eso qué tiene que ver con carnaval de televisión de una telenovela eso eso acaso es el carnaval esos son los detalles masos que ha tenido el carnaval pero muy malo bala el llamado es a que volvamos otra vez a que se valore la danza la danza los disfraces individuales porque el que está pagando ahí quiere ver un carnaval de la tradición correcto y la barranquillera y pila carnaval y pila todo con todo el respeto lo decimos porque la unesco tiene los ojos puestos le han dado quejas que si siguen así comercializados no no es posible que yo pertenecí cuando comencé a la verbena me llamaron lo que hace verbena para decirme que hay que hacer un peligro porque cuando ellos vendieron cuando unesco vendieron la idea era que el carnaval se derramaba del tur a norte igual y se ha ido cortando eso no le han parado y no se está haciendo lo que vendieron lo que dieron lo que si va a hacer si no han concentrado todo fíjate no dan mucho permiso para las verbenas populares pero tienen las 50 ellos y fue lo que pasó con el festival de orquesta a querer explotar lo que a competir con los empresarios todo es un negocio pero el llamado que queremos y la feria de cali pero ya terminó aquí es hombre y ganemos todo eso debe ser un gana-gana hay que pagarle porque un ácido aquí yo tengo entendido que en barranquilla desde terminó el carnaval y enseguida están haciéndole el año entrante ya enseguida eso hay que valorarlo en cali no les pagan las orquestas lo mismo esto lo digo con el mayor respeto pero esto es un llamado para que mejoremos el carnaval porque es un patrimonio del caribe de colombia yo te prometo a ti que si a mí la idea mía le van a bola cuál es la idea más la idea mía 10 grupos los 8 grupos de aquí por qué porque los grupos de aquí en carnavales no lo suena muy muy poquito cuánto vale banana para nada vale 20 millones de pesos te vamos a dar 10 ves y actúa los tres temas ok cuánto vale que vale 25 que co colabora ves aquí te vamos a dar la mitad ok esos 8 grupos no llegan 80 millones de pesos que no es ni el pasaje de los grupos pero aquí tenemos el herrera el herrera tú estás cobrando 100 lógico un apoyo del carnaval y el empresario te vamos a pagar la mitad para que actúes en el público está 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 en guayacán cobras siendo guayacán de amada 50 cuando tú reúnes eso eso no te llega a 500 millones de pesos y están metiendo 16 18 grupos que van a seguir compitiendo pero no se van a seguir no van a estar afectados porque hay un poco que no tocan el carnaval y van a llegar allá gratis y con que se mueven entonces eso es un éxito y eso no vale ni siquiera la mitad de los grupos que cuando tumbaron el carnaval el carnaval lo tumbaron porque traían un artista y le pagaban un poco de plata y los demás y los demás grupos los dos entonces las manos fueron por ejemplo aquí los grupos que están pegó banana checo el pin entonces el grupo el grupo no no le para pero si tú lo llamas a una reunión como debe ser vamos a hacer festival esto es lo grande de barranquilla se les va a pagar esto y entonces lo propuesto a ustedes que haya como con una concertación una unión de acertémonos hablemos discutamos pero que que sea un gana-gana que gane también las orquestas los abres y ahora sí se va el estadio se va a cobrar por el que le metas tres merengues tres salsas internacionales salsa de aquí realmente dos salsas y toda la otra le metes campeta le metes motor hace 20 grupos que van comenzar de las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana con solamente los patrocinios sacan con los patrocinios no van a sacar descansen